Bueno, estamos de regreso. El tema de Mazda lo hemos venido tratando, no solamente nosotros, en varios medios de comunicación ya es noticia también. Ayer hablé con Eder Capetillo por teléfono. Nos hizo favor de tomarnos una llamada. Él es trabajador, ex trabajador de Mazda. Los están demandando ahora una situación de malos tratos, de un despido injustificado y además que no cubrió lo que marca la ley para el retiro de un trabajador de esa manera. Pues tenemos a dos de sus compañeros más, si me dicen sus nombres. Yo soy Ismael Cantero. Gracias Ismael. Tadeo Velázquez. Tadeo, muy bien. Tenemos otro de sus compañeros aquí que nos piden no aparecer, pero que vamos a tener también algunas de sus impresiones. Él no está a cuadro, son cuatro jóvenes que hasta hace unos días trabajaban en la línea de producción de esta empresa que tanto ha presumido el gobierno del estado, Mazda, una armadora japonesa en Salamanca. ¿Qué pasó? ¿Por qué deciden ustedes, en primer lugar, manifestar una inconformidad por los tratos recibidos por algunos de sus superiores y luego esto se traduce en su despido? ¿Quién me platica las cosas? De nuevo, vamos a… Sí, mira, el día 18 de marzo de este año nosotros organizamos, más bien organizamos, anteriormente a esto, ya habíamos hecho unas denuncias en contra de nuestro jefe inmediato, el ingeniero assistant manager, por los malos tratos. ¿Dice su nombre? Ivanildo Tobar. Ivanildo Tobar. El ingeniero Ivanildo Tobar, que en ese tiempo apenas tenía tres meses en el cargo. Ustedes, ¿tú a qué antigüedad tenías ayer? Yo tenía un año tres meses. Un año. ¿Y ustedes también por el estilo? Yo un año tres meses, yo un año tres meses también. No, yo dos años. De hecho, fuimos el primer grupo grande que entramos. Desde antes de que empezara la producción de la planta, cuando empezaron a capacitarse. Muy bien, conocían perfectamente su trabajo. Sí, exactamente. ¿Y qué pasó con este ingeniero recién llegado? Entonces, muchas de las injusticias que se estaban pasando en la empresa, aunado ya… Déjame preguntarte algo. Antes de que llegara este ingeniero, la situación había sido… ¿Todo bien? Sí, porque de hecho éramos un grupo de mayor antigüedad. O sea, ya teníamos cierto tiempo de un año para arriba. Éramos un grupo de 30 agentes aproximadamente, en donde las demás áreas sí habían tenido ya varios desertos de gente que por las mismas condiciones de trabajo ya habían renunciado. Hay quejas de que el pago no es muy alto y que la exigencia sí lo es, ¿no? En muchos de los casos sí. De hecho, por ejemplo, yo entré ganando el salario más bajo, que vienen siendo 135 pesos a la semana. ¿Al día? Al día. Diario. ¿Esto te da una media de cuánto? ¿800 pesos semanales? Sí, 800 pesos, sí, 800 pesos semanales. Aunque los primeros seis meses, Mazda solo paga la mitad de ese salario, ya que el gobierno con el programa… El gobierno del estadio. El gobierno del estadio con el famoso programa Bécate, te paga la otra mitad del salario que ya viene siendo por ahí de, no sé, 800, 900 pesos. ¿Cuánto tiempo duraste ganando una parte por la empresa y una parte por la beca? Seis meses. Seis meses. Ese es el convenio que tiene la empresa con Mazda, de que el trabajador a los seis meses va a percibir el programa, más aparte Mazda paga la mitad de su salario. Luego de eso ya entras a ser empleado… Ya eres empleado así completamente ya de Mazda. ¿Y aumenta tu sueldo? A mí me aumentó, sí. En muchas ocasiones, en las evaluaciones que hace la empresa, que son cada seis meses, a veces que el aumento son hasta de cuatro pesos. Cuatro pesos diarios. Cuatro pesos. Tampoco es mucho, ¿no? No es mucho, pero… Bueno, a ver, y platíquenme de lo que ocurrió recientemente con el ingeniero Evan Hildo. Entonces, ese día, el 18 de marzo, ya después de tantas inconformidades de ir a visitar tanto al sindicato como a la empresa… ¿Pero en qué consistían los abusos, los malos tratos, el acoso del que…? El acoso laboral, pues, era de palabras altinsonantes. Por ejemplo, a mí me tocó que el ingeniero me mentara a la madre, sí, como… ¿Porque hacías algo o…? Porque la empresa lo que quiere es vender vehículos. Entonces, ahí, desgraciadamente, es vender rápido. Entonces, es de muévete, cabrón, rápido. Pero bueno, a ver, nomás para aclarar. Antes de que llegara el ingeniero, no era así. No, 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 no. Los traían más o menos carrereados, pero sin malos tratos. De hecho, de hecho… A ver, si quieres, sí, 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 claro. Mire, antes de que llegara el ingeniero, yo compartí el área con mis compañeros. Antes de que llegara el ingeniero Iván Hildo Tobar, él es de Irapuato, Guanajuato, este, teníamos otros a cargo que son japoneses. De antemano no ponemos en mal a los japoneses. Los japoneses, cuando estaban ellos de líderes, estaban haciendo un trabajo excelente. El personal estaba… Trabajaban a gusto. Sí, fluía. Era un ambiente un poquito más, digámoslo así, más ligero, a pesar de que el trabajo era pesado, porque es un trabajo pesado, ¿verdad? Entra el ingeniero y empieza a hacer un poco de cambios, este, un poco drásticos, ¿verdad? Se empiezan a escuchar palabras delante de los compañeros, con regaños un poquito… Bueno, no un poquito, demasiado prepotentes, regaños donde iban palabras altisonantes, donde le faltaba el respeto a los compañeros. ¿Y los superiores japoneses se daban cuenta de esta actitud? No, cuando él entró, ya los superiores japoneses que estaban ahí ya se habían ido, ellos ya se habían regresado a Japón. O sea, que aquí hay, hay este… hay de dos cosas. Yo tuve un conflicto con una persona ahí que también me habló, pero era una persona mexicana que me dijo groserías. Yo le dije, espérate, lo reporté, pero ya no estaban los japoneses. Yo quería hablar con un japonés para que arreglaran mi caso. No se pudo y hablé con otra persona que es un ingeniero que se llama Samuel López, que es el líder o el jefe directo de Ibanindo Tomar. Ellos se quedaron como manager, ¿verdad? Él se quedó, el ingeniero Samuel López se quedó como el manager general de la planta. Correcto, gerente general. Gerente general ya cuando japonés se regresaron ya porque la intención del japonés era enseñar al mexicano en la cuestión operativa de mano de obra y a lo que es cuestión operativa y a la administrativa iban. Todavía hay japoneses, pero ya son otras cuestiones. Ya no entran en la norma de emperador. Tú, Tadeo, tienes la mayor antigüedad. ¿Cuál es tu impresión de la evolución del trabajo? Pues como dicen los compañeros, de hecho los japoneses se dedican a trabajar, ¿verdad? Bueno, ellos nada más hacen su trabajo y tú trabajas. O sea, no había ningún, usted no se tiene discriminación. No había astigamiento ni nada, ¿verdad? El japonés si tú haces tu trabajo, el japonés simplemente te deja trabajar, ¿verdad? Y te premias. Sí, porque, bueno, al menos un japonés que era nuestro encargado, nos hacía que hacíamos un buen trabajo y hasta las cocas nos llevaba. Había buen ambiente de trabajo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Bueno, regresamos al presidente. Se quejan ustedes del ingeniero Tobar. Y van a irlo Tobar. Con Samuel López. ¿Y qué se produce ahí? Porque de ahí viene el despido. ¿Cómo fue? Entonces, los compañeros que la mayoría de los 35 personas solamente de esa área, del área de la sección 10, deciden presentarse a laborar, pero no laborar. O sea, no paramos línea. Una huelga a la japonesa, más o menos. Exactamente. O sea, estábamos nosotros dentro del área de trabajo, pero a las inconformidades. ¿Su trabajo en qué consiste? ¿Es una línea de ensamble? Sí, es una línea de ensamble. Nosotros lo que hacíamos en la línea final era ya casi prácticamente solamente mover el vehículo y hacer las pruebas, lo que viene siendo la alineación de llantas, la alineación de luces, la colocación de la bolsa de aire del volante. La limpieza de aire. La configuración de códigos eléctricos y módulos eléctricos y electrónicos. Casi era línea final. Ya nosotros nada más prácticamente se lo dejábamos a lo que viene siendo inspección de calidad. Pero era un área donde teníamos que estar moviendo constantemente. ¿Cuántos vehículos por día terminaban ustedes? Ahorita la empresa estaba produciendo más o menos por turno entre 450 y 500 vehículos. ¿Y esos pasaban por ustedes? Sí, esos 500. ¿Cuántos eran ustedes trabajando? Éramos 35 personas, solamente en esa sección, ¿verdad? Porque obviamente... El chequeo final de todo esto alineación, digo, un taller automotriz no logra... Ya si los veo con 400 vehículos alineándolos, no salen, ¿no? Sí, en esa área... Hay una eficiencia importante. Sí, más o menos. ¿Los enseñaron a trabajar? ¿Ustedes aprendieron una técnica de trabajo diferente? Sí. Afortunadamente, por ejemplo, yo aprendí mucho y estuve mucho en contacto con la gente japonesa. Yo directamente... Dice que Eder es técnico superior universitario. ¿En qué me dijiste? En control de costos. Control de costos, no. Afortunadamente, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con la mayoría de los japoneses. ¿De dónde eres egresado, Eder? De ahí, de la Universidad de Guanajuato. De la Universidad de Guanajuato. ¿Acá en... ¿Ahí en Salamanca? Sí. No, en Guanajuato, capital. En Guanajuato, capital. Entonces, este... Yo tuve la oportunidad de trabajar... La mayor parte de mi experiencia la hice con ellos, con los japoneses. ¿Tu primer trabajo? No, ya... Ya habías tenido... Ya habías tenido trabajos. Pero con ellos, este... La mayor parte de lo que yo aprendí fue con ellos. Casi con los mexicanos, casi no. O sea, con ellos fue un poquito más de relación lo que aprendí. ¿Cómo los despiden? ¿Por qué se produce el despido? De 20 personas, ¿no? Entiendo. Sí, 20 personas. Alguien que me lo platique aquí. ¿Yo lo digo? Sí. A ver. Bueno, este... Se llega a un acuerdo, primeramente que nada, se mete un reporte porque después de recibir los malos tratos por parte de nuestro superior Iván Hildo Tobar, este... De por sí ya nos habíamos dado cuenta que el señor era un poquito mañoso, lo voy a decir así abiertamente, es un poquito mañoso con las mujeres, entonces... Había mujeres también en esta área. Sí, 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 en nuestra área también había mujeres. ¿Cuántas se recuerdan? Era alrededor de... Ocho. Ocho mujeres. ¿De un total de 30 trabajadores? Sí, solamente en ese turno, en esa tripulación. Sí, había más en otro lado, ¿verdad? Bueno, entonces, llegamos... Eso fue lo que explotó, digamos así, la bomba para nosotros pedir apoyo o pedir ayuda. Nos dimos cuenta que una compañera, la cual no quiero mencionar su nombre por... Sí, por respeto. Por respeto. Por la protección a la víctima. Nos dimos cuenta que este señor la acosó sexualmente, la pidió prestada al área y se la llevó a un área que son patios, tipo hulo, de ese tipo, donde son carros que dejas tú ahí para poder repararlos después o cualquier cosa que le falte. Entonces, ahí él intenta, pues, acosarla sexualmente, besarla, ella se niega, llega. Nos damos cuenta todos los compañeros, entonces fue así como que, oye... Que además ya había el antecedente que los trataba mal. Sí, y que ya lo habían reportado otras personas que trabajaban ahí, una chava de ahí que también trabajaba, cual todos se dan cuenta, pero es un silencio que hace ruido, pero que nadie comenta, ¿no? Entonces, al hacer eso... También se solidarizan ustedes un poco con ella cuando hacen esta especie de paro. Sí, sí, realmente que sí. Este, ya al ver eso con la compañera fue algo así como que, oye, todavía que nos trata mal, hace lo que quiere y va a dañar a otra persona. Entonces, ahí es cuando nosotros sentimos la necesidad de hablarlo, pero ya sabíamos... Entre ustedes lo comentan. Sí, entre todos los compañeros, sí. Este, la necesidad de hablarlo, se mete el reporte, le damos la orientación para que le damos el reporte a recursos humanos, recursos humanos no sucede nada. Entonces... ¿A cargo también de mexicanos o de japoneses? De mexicanos también. Se está creando una complicidad ahí entre mandos altos, mandos medios. Desgraciadamente lo que está sucediendo es el... Es... Obviamente, por ejemplo, los que ahorita ya están como jefes, se valieron del trabajo del obrero. Ah, bueno, pues ellos nada más supervisan la chamba, lo hacen ustedes. Y el japonés veía el trabajo del obrero, porque al final de cuentas era el que le daba a ganar dinero. Entonces, ahorita lo que está sucediendo es que ellos, nosotros estamos de alguna manera, o la gente que está operando la empresa le está dando buenos resultados a la empresa. Y desgraciadamente... O sea, las metas que planteó el corporativo Mazda desde Japón se estaban cumpliendo, se estaban rebasando. Exacto. ¿A ustedes les informaban de eso? Sí, de hecho, al... De hecho, de estar... Bueno, entonces, a ver, no entiendo, despedir a 20 obreros calificados que están dando un buen resultado en un área clave, que es la terminación de los vehículos, pues le puede causar un problema a toda la línea de producción. No, sí, y de hecho, si revisaran a la gente que despidieron, es gente que apoyaba totalmente a la empresa, ¿verdad? Porque se quedaba a tiempo extra. Se estraía en la camiseta. Y es gente que no falta. Es gente totalmente que si tú ves su expediente, pues dices, esta gente, ¿por qué la correa? ¿Cómo ocurre el despido? Llegamos a eso. ¿Vos será? Bueno, si quieres comentarle. Después de esta especie de paro. Bueno, ya nos toca ir a nosotros tres, de hecho, nosotros tres, a nombre de todo el grupo, nos toca ir a dialogar con Samuel López, el manager, el assistant manager, que es Ibanildo Tobar, el sindicato, Juan José Valadez, y nuestro... El sindicato que pertenece a la CTM, el sindicato de... El sindicato de... Automotriz de la CTM. Entonces, llegamos a una conclusión y empezamos a exponer nuestras situaciones y nuestro inquietud con el ingeniero, ¿no? De todas las arbitrariedades que estaban sucediendo dentro de la empresa, o dentro, más bien, dentro de nuestra sección. A poco tiempo de que él había llegado, porque realmente nosotros ya hemos tenido mucho tiempo laborando y nunca habíamos tenido una situación así. Llegamos al acuerdo de que se iban a mejorar las condiciones, tanto del ingeniero hacia nosotros y nosotros hacia el ingeniero, ¿verdad? Que nosotros, nuestro compromiso era elaborar... O sea, ahí viene el diálogo. Ahí viene el diálogo. Conciliatorio. Conciliatorio. De hecho, se redactó una hoja en la cual se iban a mejorar tanto el trato al personal como a las compañeras, que nosotros mismos también íbamos a catar todas las disposiciones y reglas que había en la empresa. Un acuerdo entre el sindicato, la empresa y nosotros, en donde firmó Samuel López, firmó Iván Hildo Tobar, firmó el sindicato y firmamos nosotros tres a nombre de la sección. De hecho, por ahí nosotros... ¿Esto ocurre qué fecha? El 18 de marzo. El mismo 18 de marzo, el día que ellos asumen el paro de línea, porque realmente nunca hubo paro de línea. Hace cuenta que ellos... O sea, ese día se produjo la misma cantidad de vehículos que nosotros... Exactamente. Nunca hubo paro de línea porque ellos llevaron a gente de otras áreas, al área donde nosotros estábamos y, de hecho, nunca se para la línea. Nunca hay ese déficit de producción que puede haber en un día. Porque, de hecho, ellos pueden... Aunque no lo habían hecho ustedes, de alguna manera eso podría operar en su contra o ser un argumento de ellos en su contra. Exactamente. Que ellos podían... Lo que querían manejar es así. Manejarlo de que era un paro de línea. Como nunca hubo paro de línea, se llegaron a esos acuerdos. Entonces, en esos acuerdos, a nosotros se nos dice que no se nos va a tomar represalias en ninguna manera, de ningún tipo de represalias, tanto a las personas participantes como a las compañeras. En este caso, a nuestra compañera que había... Ella se animó a declarar lo que le había pasado porque luego es un asunto complicado el acoso sexual y más una mujer casada. Lo planteó en la junta, se quejó y presentó su denuncia. De hecho, ella ya había... Antes de que se hiciera el famoso paro, ella ya había denunciado ante recursos humanos. O sea, ella ya había levantado su denuncia. Pero también estuvo en la negociación, también en los acuerdos, en su caso. Sí, de hecho, tenemos un video, un video que grabamos de los acuerdos que se iban a firmar con la gente. ¿No lo han hecho público este video? Todavía no lo hacemos público. Pero ahí, en ahí... Cuando lo decida, nosotros con mucho gusto lo prometimos. Sí. De hecho, en ese video, Juan José nos lee los puntos y nos dice que nosotros somos ojos y oídos de él. Para cualquier situación en la que no cambie van yendo, él prácticamente va a ir y va a platicar y nos va a estar apoyando y bla, 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 bla. Él es el líder sindical. Es nuestro representante ahí dentro de la planta. Él no trabaja en la planta. Está comisionado. Está como comisionado. Pues sí, están ahí dentro. Ahí están ahí dentro. Están dentro. Están dentro de la empresa. Entonces, también nos dice que a nosotros tres y a la gente en general que nos participamos dentro de la plática o el diálogo que hubo con la empresa, no íbamos a tener ninguna represalia. También comenta, pero algo así ya muy, muy, muy así, muy fuera de tono, el de el acoso sexual. Les recomiendo a las muchachas o a las compañeras que en ese momento estaban que se lo comuniquen primero al sindicato para que él pueda como llegar a un diálogo para que no se haga lo que pasó en este momento. O sea, no quiere escándalos. Exactamente. La ropa sucia se lava en casa. Exactamente. Entonces, son puntos claves. El acoso sexual es un delito. Exactamente. No solamente es una falta laboral. Entonces, son puntos claves en los que nosotros tenemos en ese video en el cual sí se están violando ciertos reglamentos o ciertos códigos penales en esta cuestión. En los que... Y laborales incluso. Yo no creo que más debe tener reglamentos. Entonces, ya quedamos en ese acuerdo en el cual los chavos regresan a nuestras actividades como normalmente. Exactamente. Entonces, pasa un tiempo de este acuerdo a que... Pasan ese acuerdo, nos cambian al turno de la noche a todos. Que ya parecía ser una represalia. Exactamente. Trabajar en la mañana, trabajar en la noche. No, 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 no estaba. Sí nos tocaba ese horario. Hay rotación. Hay rotación. Ya nos tocaba de noche. Entonces, en ese transcurso de noche nosotros le comentamos al sindicato que había manera... Sí, vamos a estar en comunicación. Te vamos a mandar un agente. Creo que nada más duró dos días esta gente y después ya jamás se volvió a aparecer. Entonces, ya nosotros estuvimos como que en el hecho de... Bueno, o sea, puede que estén arreglando todo, pero ya nunca ni con la muchacha ni con nosotros hubo ya comunicación. Llega el lunes día 6. Regresando del... De semana santa. Bueno, y pasó la semana santa. Sí. Es este lunes. Sí. Entonces, llegamos el lunes en la mañana y al... A laborar... Entonces, no pararon en semana santa, trabajaron todos los días. No, nada más el viernes. El viernes está estipulado dentro del contrato que el viernes sí es... Correcto. Entonces, llegamos y nos empiezan a separar de uno por uno y llevarnos a recursos humanos. A los 20 que forman parte de esta estipulación de este turno. Sí. Incluyendo a la chica. Lo increíble del caso. Que sufre el acoso también ella. No, a la chica no. Ella no. A la chica sí la dejaron seguir trabajando. Correcto. Pero bueno, es un caso también muy contradictorio de... A ver, y los llevan uno por uno. Los llevan uno por uno. Y nos empiezan, desde que llegamos, nos empiezan a quitar lo que vienen siendo nuestras pertenencias, carteras, celulares... ¿El personal de seguridad? No, el personal de Mazda. Todo el personal de Mazda, que son de recursos humanos, nos empieza a quitar. Nos mete a un cuarto. Por ejemplo, a mí me metieron un cuarto. ¿Y con qué argumento te quitan tus carteras? Con el argumento de que estamos en un área supuestamente restringida. ¿Quieres comentar algo? Estringida, es un área que según es nivel 4, dijo el encargado de seguridad interna de Mazda, no el de los guardias de seguridad, sino de recursos humanos. Y yo le digo, entonces, ¿por qué cuando tú... Y con eso ya no puedes grabar, ya no puedes... Le dije yo, ¿por qué cuando vine a dar la declaración no me lo quitaste? Y ahora sí me lo quieres quitar. No sé por qué, y simplemente se hacían de la vista gorda. Muy bien. ¿Y ahí qué les comunican? De ahí, por ejemplo, a mí... Estaban uno por uno. Exacto. Por ejemplo, a mí me volvieron a preguntar de lo que había sucedido el día 18 de marzo, cuando yo ya había hecho una declaración firmada que lo que había sucedido ese día, por los motivos por los cuales nosotros... El paro. El famoso paro. Entonces, me sacan una hoja, la cual la leo, y me doy cuenta que sí realmente es la declaración que yo había dado, pero ya había firmado yo una hoja. Entonces, firmo esa hoja y me sacan otra, con mi nombre. Entonces, me dice, fírmalo. Cuando agarro y lo firmo, me dice, ok, muchas gracias, este... ¿Sabes lo que acabas de firmar? Le digo, ¿no? ¿En blanco esa hoja? No, estaba mi nombre y el nombre de la persona de Recursos Humanos. Pero no decía nada más. No. ¿Sabes qué es lo que acabas de firmar? Le digo, no, pues es mi nombre. No, estás... Acabas de firmar tu renuncia. Le digo, oye, espérate, pero si no me estás comunicando. O sea, con engaños. Exactamente. Le digo, oye, no me estás comunicando. Yo no sé, pero vas a firmar esto, esto, esto y esto. Le digo, pero ¿cómo te lo voy a firmar? O sea, yo no sé, es que ya te fregaste. Le digo, ah, cariño. Entonces, ya... ¿Y ahí no estaba ya el líder sindical? No, no. De hecho, yo cuando me hace eso, le digo, oye, y... Y mi líder sindical, oye, el sindicato no... El sindicato no está y no lo puedes meter en este problema. Le digo, oye, pero ¿por qué? Porque, de hecho, nosotros firmamos un convenio que no se nos lleva... ¿Quién fue el que les comentó esto? ¿El gerente de Recursos Humanos? No, por ejemplo, a mí me metieron con un abogado. La persona que te pidió la firma, ¿quién es? No sé, es un abogado. El nombre no lo sabes. No lo sé, pero él... Un abogado externo a la planta. Un abogado externo a la planta. Eso fue lo que a mí me comentó. Sí, era un abogado, ¿eh? Porque a mí el que me... Cuando yo iba a firmar ya mi renuncia... Igual el mismo procedimiento que le hicieron a Eder. Sí, el mismo, ¿verdad? Me quitaron todo y todo. Y era un abogado, ¿verdad? No, yo soy el abogado de la empresa. No, está bien. Yo cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo... Y que ya agarré y que ya... Se me dieron cuenta que no iba a firmar. Agarré y me salí, ¿verdad? Y quise llamar a mis compañeros. Tú no firmaste la segunda hoja. Yo no firmé ninguna renuncia, ¿verdad? Y quise llamar a mis compañeros, ¿verdad? Y agarré y dije, no, quiero mi celular. No, pues aquí está, ¿verdad? Y saqué mi celular, ¿verdad? Y en el momento en que lo saqué, se me dejaron venir cuatro personas de Recursos Humanos, ¿verdad? A evitar que yo llamara. O a evitar que yo comunicara, ¿verdad? Y después mandaron llamar a un guardia, ¿verdad? Para que el guardia... O sea, hostigándome, ¿verdad? O sea, no te pueden impedir que tú eres libre de llamar, ¿no? Sí, ¿verdad? De hecho, yo le comenté... No estás preso. De hecho, yo le comenté, espérame. Yo ya no trabajo para Mazda. Tú ya me estás dando... Aunque no me has firmado tu renuncia. ¿Verdad? Tú estás prescindiendo de mí, ¿verdad? Yo no trabajo para Mazda. Tú ya me estás diciendo que ya no quieres trabajar conmigo. ¿A qué hora se dan cuenta de que habían sido los 20? ¿Cómo se comunican entre ustedes? Desgraciadamente, haz de cuenta que primero nos sacan de 3, 4... Cuando van firmando, obviamente, a los que nosotros pudimos contactar, que también firmaron su renuncia con hostigamiento, porque ellos también dicen, no, es que a mí me dijeron esto, esto, y me hostigaron, y fírmale, porque ya no te vamos a dar carta de recomendación. En ninguna empresa te van a querer. O sea, amenazas a la madre. Sí, sí. Le vamos a poner que si piden referencias, que eres un mal elemento, que robaste, de todo se valieron. Entonces, muchos de los que firmaron lo que hicieron es ponerles carros de la compañía o de coches y llevarlos hasta su casa. Para evitar que se juntaran. De hecho, los únicos que nos juntamos fuimos nosotros y otro compañero de Irán Puerto. Por eso quiere agregar algo, nuestro otro invitado que está por acá. Sí, el mío, a mí cuando me llevaron a que firmara mi renuncia, a mí sí me mostraron una hoja de desglose. ¿Con una especie de liquidación? Sí, pero únicamente me daban mis partes proporcionales que yo ya tengo ganadas, como es la parte proporcional de la guinaldo, la prima. O sea, no un despido injustificado, 12 días por año. También me querían que firmara mi renuncia voluntaria y me daban un cheque de cierta cantidad. Pero al estar viendo la hoja de desglose, a mí me apareció como liquidación empresarial, 30 pesos. Le dije al licenciado, bueno, 30 pesos es mi liquidación de dos años. No, es que antes la empresa te está dando esto porque no, de hecho, si quiere no te da nada. Le dije, pero ¿por qué no me va a dar nada? Porque lo que ustedes hicieron faltaron al reglamento y la empresa puede despedirlos. Sí, sin darles absolutamente nada. Si no es indiscreción, ¿por qué no quieres aparecer a cuadro? ¿Algún temor en especial? Lo que pasa es que no hemos arreglado nuestro asunto y no, no, que ahora sí que… Digo, aquí se respeta, pero nada más para saberlo. Porque también si hay algún tipo de amenaza, es importante decirlo, ¿no?, para conjurarlas, ¿no? Pero bueno, como tú digas. Ahora dígame, ¿cómo va el tema de su denuncia ante la Procuraduría Federal del Trabajo? Ya se presentaron ahí. ¿Son los 20? ¿Qué saben de sus compañeros? Y ustedes, en lo particular, su trámite, ¿en qué estado se encuentra? No, de hecho, nada más fuimos cinco. Acércate el micrófono. Fuimos cinco porque nos alcanzamos a juntar, ¿verdad? Y nos citaron para el 15, este miércoles que viene. Sí. Nos citaron para llegar a… La disposición de la Procuraduría Federal del Trabajo a atenderlos. Vino acá a Guanajuato, a las instalaciones de la delegación. Vamos a platicar también con el delegado. Yo le hablaré el día de mañana para que nos damos una entrevista y saber cómo va. Pero ustedes, ¿cómo se sintieron? ¿Protegidos en sus derechos? Pues hasta el miércoles vamos a ver, ¿verdad? O sea, ahorita todavía no saben nada. Ahorita todavía no, porque apenas… ¿Qué hicieron? ¿Una relatoría de hechos? No, solamente es como que el citatorio, porque giraron un citatorio a la empresa del despido injustificado, ¿verdad? ¿Se pone que el miércoles va a venir alguien de la empresa y van a estar ustedes también? Conciliando, conciliando en lo que vaya a ver. ¿Todavía no plantean entonces o reinstalación o nada? De hecho, ahí nada más en la hoja sí se menciona, en la hoja de la que nos hicieron firmar, que es lo que nos… la petición es ser la reinstalación de cada uno de nuestros puestos y del trabajo. Sin dado caso, la empresa no nos quiere nada más que cumpla con los 60 días que marca la ley de la liquidación. Porque es lo que buscamos, la reinstalación, ¿verdad? O sea, de parte de ustedes no habría fijón, digo. No, o sea, sí, sí. Darle vuelta a la página y regresar a trabajar. Se sienten a gusto en Mazda si no pasan este tipo de cosas, como el maltrato de los… Obviamente, es que el problema… Perdón, del ingeniero Tobar. Es que obviamente, por ejemplo, como lo venimos reiterando en ocasiones, es que nosotros realmente era un equipo de trabajo conjuntamente muy fuerte. Entonces, la mayoría de nuestros compañeros que a lo mejor ahorita no están aquí con nosotros, igual siempre se solidarizaron con nosotros mismos, entre todos. Entonces, sí fue un equipo de trabajo que desgraciadamente no lo valoran, vaya, la empresa. No la empresa, sino nuestros jefes inmediatos. Que al final de cuentas son los que separan el cuello. Mire, creo que quedó la situación expuesta correctamente. Es un caso que nos interesa seguir. No más esta información escandalosa de que ustedes renuncian y demandan a Mazda, sino ver cómo evoluciona finalmente. Y entonces les voy a pedir que después del 15 de abril, cuando tengan esta reunión en la Procuraduría Federal del Trabajo, regresen. Si son ustedes, si son más compañeros. Yo quisiera dar un mensaje a mis compañeros. A ver, por favor, adelante. A todos los compañeros que me conocen ahí en la empresa, porque yo, la verdad es que sí somos muy conocidos en la empresa, dentro de la empresa. Yo les digo a ustedes, compañeros, que están ahí adentro. Repíteme tu nombre. Ismael Cantera. Ismael Cantera. Me conocen como el bro ahí dentro de la empresa. El bro. ¿Bro? Como de brother. Sí, el brother. Sí, el brother. Entonces, yo les hago la invitación, porque nos llegaron mensajes de varias personas que sufren acoso por parte de él o que sufrieron. Yo solamente les digo que lo que se está peleando es algo justo. Buscamos, ya sea la reinstalación o la liquidación completa a nosotros y a todos los compañeros. Y sus cartas de, bueno, de... Sí, simplemente de recomendación. De recomendación, claro. Y que si hay algo injusto en sus áreas de trabajo, no tengan temor realmente de que... Vamos a darles el ejemplo de que se puede hacer de una manera correcta, sin generar escándalos, simplemente que ellos se den cuenta que su palabra vale. Y como operadores y todo el personal de Guanajuato, de todo el estado de Guanajuato, de las diferentes áreas, de las diferentes comunidades, su palabra tiene valor, tienen derechos humanos y no pueden faltarle al respeto ni abusar de la autoridad de cada supervisor, ni ningún ingeniero puede gritarles ni faltarles con palabras altisonantes. Estamos trabajando en una empresa de categoría. De clase mundial. De clase mundial. No estamos trabajando por decir, yo hago mi mezcla y te puedo gritar como yo quiera. Además es una empresa que ha venido con grandes apoyos de financiamiento público. Entonces yo creo que si hay un compromiso para que se conviertan en empleos que respeten todas las leyes y toda la normatividad existente. ¿Algo que quieras agregar? No, nada más, igual, como comentas, nosotros lo único que no queremos es que sea una nota vendepapel, que realmente llegue y así como nosotros ahorita nos vemos en esta situación, en cualquier otra empresa, como dices tú, financiada con los recursos del gobierno, que estén en la situación que nosotros simple y sencillamente se haga respetar y se haga valer la mano de obra mexicana. Así es. Lo que presumen tanto los políticos en sus informes de gobierno, se crearon muchos empleos, empleos bien pagados, bueno, pues que sea cierto, ¿no? Es lo más que puede pasar. Sí, nos interesa que esto llegue hasta el final, que nosotros los acompañemos hasta que se encuentre en algún tipo de solución y esta historia no se quede a trunca, ni a medias, ni nada más en la parte sensacionalista del escándalo de un día, ¿no? Sí, más que nada es el valor del trabajo, ¿no? Es lo que yo alegraba en esa punta cuando nos sentaron a todos. No más valor del trabajo, respeto al trabajador. Es lo único que pedíamos, ¿verdad? Respeto al trabajador. ¿Su situación cómo es? ¿Son ustedes solteros, casados? ¿Qué pasa con esta cuestión de quedarse sin trabajo? Yo soy soltero, pero pues también tenemos que llevar a la casa, ¿verdad? ¿Para tu familia, tu mamá, tu papá? Sí, los gastos propios, todo eso, sí. ¿Ahorita la situación está complicada también? Sí, está un poquito difícil. Bueno, ¿se van a juntar? ¿Van a hacer algún tipo de, no sé, una estrategia también para obtener solidaridad en caso de que esto se alargue demasiado? Sí, estamos... Estamos atentos nosotros también para darlo a conocer, ¿no? Estamos en la constante lucha sobre toda la justicia. ¿El papel del sindicato? ¿El sindicato no se ha vuelto a comunicar con ustedes ya? No, de hecho nosotros nos comunicamos con él para ver la situación como la... ¿El secretario general, tengo que digo que esté en México? Sí. ¿El sindicato sabe el nombre? Ni siquiera lo saben. Nada más el representante que está ahí en la empresa. El que está ahí en la empresa. ¿Y qué se llama? Juan José Valadez. Juan José Valadez, bueno, para buscarlo también, y a ver qué opina. Yo les agradezco mucho que hayan venido hasta acá, sé que es complicado. Ellos viven, ustedes viven en Salamanca. Sí, de Salamanca y de Irapato. Y tú de Irapato. Estamos atentos, ¿no? Y pendientes de lo que pase el 15 de abril. Sí. Muchas gracias, Eder, Ismael, Tadeo, también. Sí, gracias. Éxito en lo que sigue. Sí, que todo salga lo mejor posible. Bueno, es un tema que, como le digo, me parece la mayor importancia pública, porque empresas como Más, empresas como la que viene ahora Toyota, empresas como Honda, como General Motors, lo fue en su momento, han recibido subsidios públicos del gobierno de Guanajuato, del gobierno federal, de los propios municipios, que les han condonado impuestos, que los han apoyado con terrenos. Y no es justo que no se respeten las leyes mexicanas, sea por mexicanos o por extranjeros, que en este caso ha ocurrido por empleados mexicanos de Mazda, que parece que no siguen la filosofía de esta empresa a nivel global. Yo continúo con la información después de esta pausa. Regresamos.